FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... USA's Office Furniture. Soluciones integrales para espacios de trabajo. Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día... Donatella by Carla Ángola, una marca de maquillaje con misión social. ¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Aló! ¡Buenas noches! Hola mundo, nosotros comenzamos hoy con este contacto desde Estrasburgo. Nos acompaña en este programa la eurodiputada Beatriz Becerra. ¿Cómo está, eurodiputada? Buenas tardes desde aquí, desde Miami. Buenas noches desde Estrasburgo. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. Igualmente. Lo primero que tengo que decirle es bienvenida al Club de Diosdado Cabello. Ya sé que fue protagonista en su programa, que también usted ha sido víctima de sus insultos por las peticiones que ha hecho para que más y más naciones se sumen a estas sanciones contra la dictadura. Quiero preguntarle, para comenzar, ¿cómo se sintió de estar allí en esa lista de la dictadura venezolana? Bueno, todos sabemos que Cabello está investigado por narcotráfico, está vinculado a organizaciones criminales y sobre todo quiero recordar que es uno de los jerarcas sancionados por la Unión Europea desde el mes de enero. Bueno, todos sabemos que ese procedimiento habitual de señalar a los que disienten o a aquellos que acusan o señalan los crímenes pues pasan a formar parte de una lista que en su caso, pues bueno, a mí casi me hace pensar que algo estamos haciendo bien. Eurodiputada, cuando él la mencionaba, hacía referencia a un tuit suyo en el que usted decía deberíamos presionar a Rusia y a China para que se sumen a las sanciones. ¿Eso cuán viable es, cuán factible es que estas dos naciones que han vivido también de la dictadura en Venezuela, del petróleo venezolano, del permiso que le ha dado esta dictadura a estas naciones de operar allí, de montar empresas y de quién sabe qué más, puedan sancionar a esta gente que ha sido su aliada durante 20 años? Hombre, realmente es difícil en el momento actual viendo las posiciones tanto de Rusia como de China, pero yo diría que como pasa muchas veces en otros entornos, aquello que los países, los gobiernos o los dirigentes no hacen por justicia, por responsabilidad o por democracia, lo hacen por mantener su capacidad de acción, por mantener el poder o por mantener la rentabilidad. Y en este caso yo creo que este camino que está llegando a una sola vía, que es precisamente la necesidad de sacar al tirano maduro de Venezuela para que Venezuela tenga la oportunidad que se merece, pasa porque todos los países, toda la comunidad internacional, no solo aquellos que defendemos la democracia liberal, sino todos, también los interesados económicamente van a querer estar en esa misma línea porque la otra vía ha llegado a un callejón sin salida. Cuando Rusia y China vean que no hay viabilidad ninguna, que la impunidad se acaba y que necesariamente hay que terminar con esa narco corrupción y con esa miseria hecha además de una manera intencionada para controlar a los ciudadanos, cuando vean que no es rentable yo creo que se sumarán. ¿Sabe que Santiago Cantón, uno de los tres autores de ese informe sobre la situación de Venezuela, dijo que después de esas 400 páginas, en las que no es que sea sorpresa para los venezolanos, ya nosotros sabíamos lo que estaba ocurriendo allí y probablemente la comunidad internacional también, pero verlo escrito es realmente devastador y es demasiado elocuente, es como que si se vinieran encima estos 20 años de ejecuciones extrajudiciales, de detenciones y de persecución al pensamiento libre. Él dice que después de este informe, Nicolás Maduro terminará tras las rejas, esa es una aseveración que uno si fuera muy muy optimista podría alegrarse, festejarla, pero para ser realistas, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto se lleva una investigación internacional de ese estilo como para apresar a un presidente en ejercicio? Yo no me atrevería a hablar de un calendario específico porque obviamente hay muchas instituciones y hay muchos trámites que respetar, pero yo lo que sí querría recordar es que todas las vías, todos los instrumentos y todas las capacidades institucionales que hay a nivel internacional se han activado y todas conducen a la misma resolución. Este informe que presentaron los expertos de la OEA me parece que aparte de demoledor, de integrado, de argumentado y de inapelable, es sobre todo muy operativo, en el sentido de que marca un camino práctico, real, realista más que real o al menos viable, para que se pueda proceder a través del único organismo que puede hacer que un presidente en ejercicio sea sacado de ese poder y sea encarcelado si corresponde, al menos que sea juzgado, es la Corte Penal Internacional. Y para ello, este informe, digamos que hace no solamente esa recopilación imprescindible, sino que establece la vía, que es que los países signatarios del Estatuto de Roma pueden con ese informe actuar, presentarlo, representarse a sí mismos y presentarlo ante la Corte Penal Internacional y que ese procedimiento se active. Y esa es la vía. Yo creo que es un momento histórico y en lo que a mí respecta, yo he insistido ya a que los países europeos y en especial España, creo que por su especial vinculación, por el liderazgo que ha desempeñado en todo este camino y porque puede hacerlo, debería hacerlo. Eurodiputada, usted la escuchaba cuando hacía reflexiones sobre el informe y hablaba de por lo menos la existencia de siete crímenes de lesa humanidad en ese informe, cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Cómo se pagan siete crímenes de lesa humanidad? ¿Cuál es la pena para eso? Perdón el ejercicio, pero es que aunque sea un alivio todavía no tangible, es un gran aliento para los venezolanos saber cómo van a pagar lo que han hecho. El establecimiento de condenas y de qué manera un organismo judicial internacional como es la Corte Penal lo cuantifica, para los que no somos parte es arriesgado y yo diría que es un poco irresponsable. Cuantificar las penas es muy difícil. Para aquellos que han sido encarcelados, torturados o asesinados, cualquier pena es pequeña y nada va a resarcir el sufrimiento de tantos millones de venezolanos que siguen sufriendo porque están dentro de las cárceles, porque han sido torturados o porque son sus familias o sus allegados o porque han tenido que salir huyendo. Yo creo que lo importante es que esta vía establecida a través de este informe y con la Corte Penal Internacional es ver la luz de que sí hay una posibilidad de sacar a Maduro y a toda su camarilla de cómplices, también reconocidos como responsables de esos crímenes, sacarlos de Venezuela. Creo que eso es lo importante. ¿Cuánto se tarde? Espero que pronto. ¿Cuánto vayan a pagar por sus crímenes? Pues yo no lo sé, lo tienen que decir los jueces que para eso están. Pero lo que sí es cierto es que Venezuela ahora mismo tiene el acompañamiento de toda la comunidad internacional, el rechazo frontal de los fraudes sostenidos desde el punto de vista de las mal llamadas elecciones, de los órganos ilegítimos como la constituyente, del sufrimiento sistemático al que se ha sometido la población, del éxodo permanente de venezolanos. La comunidad internacional en su conjunto no solo es consciente, sino que tiene una posición firme. Yo espero que la próxima concreción de esa posición sea, por supuesto, la de la Unión Europea. Espero que sea en la próxima reunión del Consejo de Ministros de Exteriores, que es lo que corresponde después de su resolución de esta semana. En su próxima reunión establecerán concretamente cuáles son las medidas. Y este es el camino. No es que una sustituya a la otra. Todas son complementarias. Todas acompañan y todas tienen que llegar a un mismo objetivo. Por favor, díganos después de la pausa, eurodiputada, cuáles serían esas medidas que podrían sumarse a las que ya de alguna manera ha asomado, ha permitido conocer la Unión Europea. ¿Qué debería seguir ahora desde este lugar del mundo? Regresamos luego de la pausa con la eurodiputada Beatriz Becerra. Buenas noches.